Hola chicos y chicas, hoy os presento el Festival Multicultural de las Naciones en Santander. Un festival que comprende artesanía, gastronomía y folclore. Un amplio escenario donde van actuando artistas reconocidos y de folclore de cada una de las naciones. Espero os guste el vídeo. Gracias por ver el video. Vamos a probar estos tacos con exceso de pepe. Muy bueno. Peñal. La Multicultural de Santander. Están de México. Conchilada y tacos. ¡Bien! ¡Gracias! 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 Si os gusta el vídeo, lo disfrutéis global que yo, si podéis pasaros y suscribiros al canal. 5,4,3,2,1 5,4,3,2,1 5,4,3,2,1 5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,6,5,5,5,5,5,5,4,3,3,2,1 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video